implica una mala prescripción les comentaba la vez pasada que anteriormente en las farmacias los encargados eran especialistas en la materia, licenciados en farmacéutica químicos y entonces pues ellos tienen conocimiento de esta situación entonces a veces cuando el médico escribía cosas medio raras o no se entendía bien la receta pues ellos podían echar la mano porque dice, ah, ¿qué tiene usted? dolor de panza, ah, pues el medicamento que le están mandando es este, entonces ahí como que le agarraban la onda, pero en la actualidad la mayoría de los encargados de las farmacias pues son gente que capacitan gente común que capacitan para manejar un sistema y demás entonces no tienen conocimiento de este tipo de situaciones farmacológicas entonces hay que tener cuidado, entonces la ley ahora no regula que esa parte de la letra de doctor este, no, ya no es válida ya no es así que entre más fea la letra más inteligente el médico pues podría ser pero cuando le escriba la carta a la novia pero para hacer la receta médica ya no es así entonces uno de los factores principales dice aquí la redacción de una receta involucra un conjunto de parámetros y normas para aliviar o restablecer la salud del enfermo entonces la receta también es un contrato de prestación de servicios donde nosotros le explicamos al paciente la forma en la que va a tomar el medicamento el tratamiento para eso para restablecer la salud y como hemos visto en las cuestiones de aquí lo ponemos así hasta incluso restablecer la salud aliviar o restablecer la salud y como hemos platicado en cuestiones de de farmacocinética y farmacodinamia hemos visto y de algunos grupos farmacológicos que cuando nosotros prescribimos un medicamento en dosis no adecuadas sea en dosis menores o en dosis mayores cuando prescribimos en una en una periodicidad no adecuada es decir en lugar de que debe de ser como lo dice la posología cada 12 cada 8 cada 6 dependiendo cada medicamento o si prescribimos un un tratamiento con una duración no adecuada sea con una duración menor o una duración excesiva podemos generar que el paciente o no tenga una salud o sea el efecto el tratamiento no le haga efecto y por ende nunca se restablezca su salud o lo contrario le damos de más le damos más tiempo y podemos generar un daño secundario al paciente entonces aquí mucho de estos importancia en el apego y en el correcto tratamiento del paciente tiene que ver con la redacción adecuada ¿vale? y entonces dice aquí para mejorar mejorar lograr el objetivo debemos seguir algunas recomendaciones ¿no? entonces primero la lectura debe ser legible 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 o sea que se entienda algunos de ustedes digo conozco sus letras porque les pido trabajos a mano y algunos tienen letra muy bonita muy pulcra muy muy de molde muy casi casi como de ¿no? de letra muy bonita ¿no? se envide esa letra ya vemos otros que Dios santo ¿no? cuando escribimos Dios con nosotros pero cuando queremos leer lo que escribimos pues ya nada más Dios porque a veces nosotros le entendemos ¿no? entonces dice aquí debe entonces ahí donde tenemos el problema los que escribimos bien chafa ¿no? todo así bien bien este bien jeroglíficos antiguos y entonces porque dice la letra dice si se tiene mala cargigrafía debe inscribirse con letra de imprenta imprenta usa impresora entonces ojo ahora tenemos al alcance muchas cuestiones tecnológicas ¿no? entonces ya pueden tener ustedes su formato de receta en la computadora y lo rellenan así lo escriben en Word y ya lo imprimen sin ningún problema entonces si tienen esta letra toda feita ¿no? toda bien hermosa y abstracta como la mía pues entonces evitémonos esto ¿no? ya les decía ya pasamos la época de que sinónimo de buen médico es sinónimo de letra horrible ¿no? porque podemos alterar esta situación de el tratamiento del paciente en el sentido que le vendan algún medicamento que no es o que el paciente no entienda lo que le queremos mandar y cómo se lo debe tomar entonces aquí importa la caligrafía entonces bueno les digo pues una o como en mi caso a veces cuando cuando yo le trato de ponerme las pilas ¿no? cuando me pongo serio pues sí trato de sí sí me sale la letra un poco más legible ¿no? sí sí ¿no? ahí si te sale cuando lo escribes calmadito y sale la letra chida pues no hay problema pues si no entonces no te evites evítate problemas y escríbelo hazlo por impresora dice las recetas deben escribirse en un lenguaje correcto ¿sale? aquí ¿qué quiere decir? lo más entendible posible y ojo no con un lenguaje técnico porque muchas veces este le colocan también términos quieren adornar y recordemos que la receta la va a interpretar el paciente la receta es para el paciente para que él entienda y comprenda cómo se va a tomar el tratamiento farmacológico entonces si tú también te quieres muy ay yo soy yo soy num plus ultra ¿no? o sea yo soy súper súper top de los doctores y le escribes hay palabras que a veces ni tú ni tú comprendes qué significa pues cuanto menos el paciente ¿no? entonces esto no no es un lenguaje claro conciso entendible fluido para el paciente igualmente no evitemos escribir términos también muy coloquiales ¿no? luego se encuentra uno con cada receta que Dios santo entonces bueno aquí entonces esto veremos que es uno de los principales errores más comunes en la prescripción de los tratamientos farmacológicos y por ende un uno de los problemas principales para que el paciente no una de dos aquí acuérdate bueno es que no hay nada bueno si el paciente no le hace efecto o si el paciente le hace tóxico pues no hay nada bueno aquí el asunto es nosotros tenemos que prever que no le pase nada al paciente que si va a hacer el efecto pues sea correcto entonces va en esa instrucción ya le puedo cambiar o me dicen porque luego me regañen ya le puede cambiar ya doctor vale me borrar pues bueno aquí aquí vemos unos ejemplos ¿no? se los voy a poner ¿no? bien bonito estas imágenes andan en internet ¿eh? no crean que me las refiero de algún lado o algo así porque no digan ahí estamos transgrediendo al vato están en internet ¿no? pues ya vieron ahí ¿no? por ejemplo algo muy importante bueno acá vemos ¿no? la letra bien hermosa si se alcanza a distinguir que dice al prazolam o por lo menos yo así si lo distingo que dice al prazolam y fíjate aquí ¿qué dice? aquí técnicamente parece que dice tab tabletas ¿no? y aquí va a entender que son de .5 miligramos aquí ojo lo que les decía el problema de una mala escritura es que las presentaciones de estos medicamentos por ejemplo en el caso de los ansiolíticos y los antibióticos vienen presentaciones diferentes de acuerdo a lo que se requiere ¿no? por ejemplo el prazolam viene desde .25 .5 .75 un miligramo dos miligramos cada una es dependiendo o sea son muchas entonces si aquí no se entiende cuánto es lo que se le tiene que dar al paciente el paciente el farmacéutico le puede dar una dosis más alta y pues entonces ahí estamos problemáticos luego en la prescripción fíjate aquí técnicamente ¿no? técnicamente técnicamente excelente excelente dice aquí tomar o parece que aquí dice tomar tomar una tablet y aquí dice una TAF ¿no? entonces pues no esto está mal y aquí alguien entiende ¿qué dice aquí? dice B y D ¿no? esto es algo que les digo es algo un error muy frecuente todavía en algunos médicos sobre todo los de la old school cuando van a mandar un medicamento para tomarlo te ponen te ponen por ejemplo uno cero uno esto significa en la mañana nada en la tarde y en la noche ¿no? o te ponen uno cero cero en la mañana cero en la tarde cero en la noche esto también está mal este que le puso este cuate B y D si mal no recuerdo mis clases de latín ah cálmate significa una vez al día por eso entonces pues no entonces esto no le entiende el paciente ¿no? te lo va a tomar una pastilla B y D BIT una vez al día ¿no? esto no lo entiende hay que ser muy claro sino que nosotros explicamos ¿no? porque es una descripción completa del tratamiento ¿sale? entonces nada de esto luego a ver si tenemos otro ejemplo igual aquí está otra ven todavía de chafa igual no se entiende la prescripción ¿no? ni cuánto entonces hay que tener cuidado ¿no? y esta pues de plano ni yo ni yo le entiendo que eso que tengo experiencia lo anterior decía Tafil ¿no? ah decía Tafil ese es para dormir creo ¿no? algo así es un ansiolítico es lo mismo que el alprasolam ¿sale? entonces pues tampoco ¿no? y aquí está de plano ni le entiendo ¿no? entonces uno de los principales errores les digo tiene que ver con la mala escritura y la mala redacción ¿no? por ejemplo acá mira otra fíjate aquí dice amoxicilina sí ok dice 500 miligramos ¿cuánto le vas a dar? ¿cuántos frascos? ¿cuántos qué? y este es otro error fíjate una una C diagonal 8 hrs p.7 diagonal días doctor Chapatín pues sí te debes bajar internet ¿no? no sé si sea real pero es un ejemplo entonces otro error acuérdate que cuando nosotros prescribimos un fármaco específicamente bueno es que todos ¿no? pero los que tienen más cuidado como no son antibióticos y aines son lo que ustedes van a explicar acuérdate tenemos que ser muy ciertos muy claros colocar tomar una tableta tableta cada ocho horas nada de abreviaciones a ocho horas por siete días por ejemplo ¿no? y entonces así el paciente y todavía les decía a ustedes más esto incluso voy a silenciar tu micrófono Karen porque activó ¿no? no vayamos a oír algo raro nada de cierto entonces todavía incluso más más conciso le dice al paciente si le subrayas una tableta cada ocho horas por siete días ¿no? entonces este tipo de errores son los más frecuentes entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque les comento si el paciente le pasa algo ¿no? si no hace efecto si el tratamiento le tenía que hacer efecto y no se lo toma como debe ser o se intoxica con otro medicamento que le vendieron en la farmacia ¿de quién es la responsabilidad? pues de ustedes y entonces encuentran su receta y está con estas jeroglíficos todos mal hechos el responsable forzosamente va a ser ustedes ¿vale? entonces hay que tener cuidado entonces primero que nada lenguaje correcto buena buena escritura si tu letra es jeroglífica pues para hasta la impresora y dos una adecuada prescripción sin abreviaturas ¿sale? ser lo más conciso ese es el principal error en la prescripción de un fármaco y en el tratamiento parece que estoy viendo la receta de mi oncólogo yo le tuve que hablar para que me no escuché perdón creo que hasta parece que estoy viendo la receta de mi oncólogo porque así escribe bien feo y la vez pasada el tuve que hablar porque no entendía nada fíjate y más fíjate bueno gracias por compartir y más en este tipo de tratamientos altamente especializados o sea tendría que tener todavía mayor cuidado porque te prescriben un medicamento que no es el correcto o la dosis en los medicamentos especializados las dosificaciones son muy claras y puntuales y todavía aún más la presentación la dosificación y la administración es decir cómo te lo vas a tomar debe de ser quedar muy puntual y son muy específicos para diferentes pacientes y para la diferencia del tratamiento o en este caso el tipo de de trastorno oncológico que tengas que tratar entonces ese es un punto malo y lamentablemente eso qué bueno que lo tocas es un punto en el que muchos médicos son bien reticentes no sé por qué de verdad no sé por qué les da la hueva hacer las cosas bien ¿no? o sea podrán ser eminencias ¿no? son subespecialistas y no dudo de las capacidades del médico pero en estas cosas tan sencillas eso es un error si tú no tuvieras la confianza porque muchos pacientes también tienen eso ¿no? así como que ay no ¿cómo le voy a decir al doctor? ay le voy a molestar ¿cómo cree? no le voy a decir y no le hablan y no le dicen y se quedan con la duda y la duda en este caso puede incluso matar porque no te da bien el tratamiento y entonces te tomas un antibiótico por otro te tomas un AINE por otro te tomas una cantidad excesiva que no corresponde y entonces es un problema ¿sale? entonces digo bueno por eso en las instituciones no sé si algunos de ustedes bueno esto ya no les tocó ya están muy están muy chavos están muy cobertos en las instituciones de salud IMS antes los recetarios todos eran a mano todos los recetarios eran a mano entonces se llenaban así eran nada más con el sello del médico y se prescribían todo a mano y pasaban este tipo de barrabasadas entonces para evitar eso ahora todos los sistemas automatizados de recetas en las instituciones son en computadora el médico llena ahí lo que es en el formato bueno pone ahí en su sistema lo que te va a prescribir y ya le da imprimir receta y sale un formato bien y de hecho todavía está más este más chido en los sistemas de las instituciones de salud tú le pones paracetamol y el sistema ya está precargado cada cuánto se tiene que tomar el paracetamol salvo que tú le quieras dar una prescripción diferente o sea de cada seis o cada cuatro horas ya tú se lo modificas manualmente pero si no tú nada más le pones paracetamol y te sale la prescripción adecuada entonces hay que tener cuidado con ese sentido ¿vale? bueno entonces lo que decíamos no deben emplearse abreviaturas ni jergas empíricas en latín ni ningún otro idioma ¿no? o sea que es lo que les decía nada de cada ocho ers ni BID ni el famoso cero uno cero guión uno cero y así nada de esas megas papayasadas nada de eso todo bien escrito ¿no? ni de cosas en términos mafufos dice los fármacos deben prescribirse por sus nombres no patentados y por o por sus nombres patentados acuérdate aquí ahora sí la ley general de salud nos obliga esto es importante por dos cosas para evitar las cuestiones de la dicotomía ¿qué es la dicotomía? lo que les había contado llega el el este el laboratorio dental y los laboratorios dentales son lo más cercano al al demonio porque ah como prostituyen la salud entonces el 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 laboratorio el representante médico llega con Karen y le dice Karen doctora Karen este linda y hermosa mire le tengo este nuevo fármaco se llama oiga pero esa moxicilina le dice Karen no pues sí pero este es nuevo doctora y este es más efectivo y entonces si usted me prescribe me manda este al mes diez recetas de este medicamento nuevo yo le yo le doy a usted un congreso si me en un en seis meses se mantiene usted con las diez recetas al mes le doy una computadora o se va a Cancún y así cosas por el estilo no prostituyen a los a los médicos sale y entonces es muy frecuente ahora lo que hemos platicado yo tú tienes el derecho de poderle prescribir a un paciente el tratamiento que tú creas más conveniente pero la ley te obliga a también a también tú este a también este ¿cómo se dice? a poner el genérico intercambiable para que el paciente pueda decidir por su economía si este compra el de patente o compra el genérico intercambiable y ojo genérico intercambiable porque es lo que ya habíamos platicado entonces tú vas a colocar dices yo estoy seguro yo quiero que el paciente tome este tratamiento de patente ¿cuál? vamos a poner es más que común que les he puesto ¿no? augmentin entonces ese es el nombre comercial y forzosamente en tu receta debes de colocar amoxicilina con ácido labulánico ¿vale? ¿en qué presentación? son tabletas de 875 miligramos con 125 de clavulanato 125 no 115 ¿vale? y entonces en tu receta tiene que ir así el patente que tú recomiendas el genérico o la sal que conforma ese medicamento y la presentación obvio ya estará de ti decir al paciente convencerlo lo que tú quieras me mandes de que compre el el de patente pero también decirle bueno si vas a comprar genérico intercambiable que sea genérico intercambiable y que no sea un similar acuérdate y esto les decía no es algo que a mí se me ocurra esto ya estaba prescrito en la ley precisamente para evitar la dicotomía ¿vale? esta parte de las esto ya lo tiene que haber visto en biótica la dicotomía con los laboratorios farmacológicos las recetas deben expresarse siempre en el sistema métrico decimal únicamente empleando números arábicos aquí ojo fíjate ahí perdón en sistema métrico decimal entonces olviden ¿te acuerdas cuando hablamos de lo de pediatría? nada de una cucharadita media cucharadita y esas cosas olvídenselo de su cabezota acuérdate sobre todo en pediatría tantos mililitros le vas a dar cada cuantas horas ¿vale? y en números arábicos ¿qué quiere decir? nada de números romanos cosas todo lo que es lo que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje métrico de manera cotidiana aquí en nuestro país ya si se van ustedes por ejemplo a Inglaterra bueno es otro sistema métrico allá hablan las libras las este los pies o en Estados Unidos ¿no? las las piedras yardas y demás las onzas es otra cosa pero aquí es mililitros aquí son gramos miligramos ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso nada de jerga de media cucharadita medio vasito medio respirito un besito ni nada de eso ¿no? nada 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 ¿sale? ¿dudas hasta acá? no doctor dale entonces seguimos bueno estos ya son ejemplos ahorita vamos a ver ejemplos dice ¿cómo elaborar una receta? entonces aquí ojo dentro de la elaboración de nuestra receta la ley nos dice bueno a ver me empezó a marcar que el internet anda inestable si se corta mi audio me dicen mandan un mensajito ¿vale? dentro de la elaboración de nuestra receta la ley nos dice que hay cuestiones que deben ir impresas y cuestiones que pueden ir impresas o llenar a mano así de simple ¿qué quiere decir? hay datos de nuestra receta que forzosamente deben de estar ya establecidos en el papel en algunas partes de la ley te dicen impresas impresas en imprentas así de estas máquinas así antiguas ya ni hay imprentas creo ya ni hay imprentas algunos de ustedes conocieron las imprentas creo que ya ni hay ya ni existen los periódicos ¿qué hay todavía? sí como yo soy diseñadora yo mando imprimir muchísimas cosas y sí las imprentas tienen unas máquinas padrísimas todavía ah bueno pero desde el punto de vista ya con otra tecnología no 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 o sea yo me voy a meter al centro bueno con la imprenta que yo trabajo tienen sus máquinas antiguas ¿ah todavía? sí trabajan o sea son unos maquinones impresionantes y te sacan creo que un ciento en media hora pero te lo sacan padrísimo ah ok bueno gracias por la por el tip pero yo pensé que ya no pero bueno entonces acá el asunto es que bueno dice no necesariamente que sea de impresa o sea con que sea de impresa en una impresora ¿no? eso es más que suficiente no que vaya fijo completamente el formato ¿no? algunos médicos incluso o sea tú lo puedes imprimir tu receta en una hoja en blanco sin ningún problema o sea de papel corriente papel bond sin ningún problema algunos médicos optan o algunos de salud optan por utilizar este tipo de papel llamado seguridad que venden en las este en las papelerías también es válido pero te digo si tú quieres imprimirlo en una hoja en blanco no pasa nada porque van a ir elementos que corroboran antes entonces